Buenos días señores, ya está el miguelo el otro día Vamos a hacer un recetón, un recetón Pa' chuparse los dedos como todos los días señores Vamos a hacer un meloso, un meloso de pato Con trompetilla de la muerte señores Un homenaje al pato hoy señores, un homenaje al pato Ingredientes, ajitos tiernos Orégano, pimienta negra Sal, ajo negro que a lo mejor le daré una lioli de ajo negro El foie del pato, perejí, el magret de pato Esta verdurita pa' hacer un fondo con medio magret Y un sofrito pa'l arroz Las trompetillas de la muerte que aún tengo un tarro lleno hasta arriba del todo Que ahora pondré el agua pa' irseguido de alba Perejí, jamón de pato, agua de coco, arroz bomba Y la samoreta que le he estudiado pa'l pato, que lleva Pimiento choricero seco, ñora seca Dos chalotas, un tomate maduro Tomate deshidratado seco Tres ajos, tres agranderos y perejil Que esto irá triturado La samborreta irá triturada con agua de coco Agua de coco natural Para el arroz melosito del patito señores Un espectáculo El branding y un poco doloroso que le echaré para darle más sabor todavía O sea, un platazo de bandera señores hoy Pues venga, al lío Primero vamos a marcar el foie Y lo vamos a retirar Y después vamos a marcar el magret y lo vamos a retirar Y sobre la marcha iremos contando Muy bien señores Buenos días para todos Que viene lloviendo, tronando, viene tronando Y sobre la marcha iremos contando